¡Ahora! Jorge Luis, una campana rota. Bien, Jorge. Ricardo, una campana rota. Jorge Luis, una campana rota. Jorge Luis, dos campanas rotas. Eso. Jorge Luis, tres campanas rotas. Venga, Jorge. Venga, Ricardo. Venga, Rick. Ya siente el peso. Venga. Venga, Rick. Venga, John. ¡Ay, no! ¡Venga, hombre! ¡Ay, my God! Jorge Luis, eres el ganador del juego por el premio. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Gracias.